¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massive Neta vuelven las editoriales, porque nos presentamos en la 79ª temporada de la historia de la NBA. Una temporada donde los Boston Celtics intentarán romper la maldición que se instauró en 2019, donde ningún equipo repite campeonato dos años consecutivos. Pero no lo tendrán fácil. En el este, otras tres franquicias parten como rivales reales al trono verde. Los New York Knicks, que tras largos años de ponzoña, han conseguido colocarse como el equipo con más posibilidades de vencerlo. El proceso de los Philadelphia 76ers ha sido cambiar todo el equipo manteniendo a Joel Embiid y Tyrese Maxxie, 2 de 15. Mientras que los Milwaukee Bucks empiezan el año 2 con Giannis y Lillard juntos. Donde hay confianza de que se complementen de una buena vez. Hay otros cuatro conjuntos que podrían sorprender. Los jóvenes Magic y Pacers subirán como la espuma. Los minusvalorados Cavaliers tienen un gran cuarteto. Pero a todos nos deja de ver. Aunque tal vez este sea su año. Y Miami es ese rival que en regular season no te dice nada que está ahí por estar, pero que no te lo querrías ver en playoff. Y en la parte baja, dos plazas de play-in para siete equipos. Siete equipos que parece que están buscando más a Cooper Flagg que competir. Pero alguien tiene que meterse ahí. ¿Quién jugará el play-in entre Atlanta, Chicago, Charlotte, Detroit, Brooklyn, Toronto y Washington? Lo veremos en esta temporada. Pero también hay que hablar de la otra conferencia. La conferencia oeste que se ha vuelto más, más, más. Más salvaje que nunca. O sea, donde hasta trece equipos podrían aspirar al play-in. Hay dos favoritos claros. Dallas Mavericks con Luka Doncic en su búsqueda del Embry-P. Y los Oklahoma City Thunder. Donde han hecho un verano muy, muy meritorio. Y eso, y con el desarrollo de los jóvenes, podría ponerle los en los más altos. Después tienes a Denver y Minnesota. Que sí es verdad que en esta temporada bajan perdidos jugadores. Pero todavía es insuficiente para bajarlos del sitio que se han ganado por derecho. Phoenix Suns y Memphis-Risley son las incógnitas. Para algunos tapados. Para otros sobrevalorados. Y después de una amalgama de proyectos, tenemos la veteranía. Con LeBron, Curry y Kawhi. Y la juventud. Con Sion, Fox, Sengun y Wemby. Lakers, Clippers y Warriors dan... Dan cosa de que van a caer. Pero claro, no puedes apostar en contra de LeBron, Leonard y Curry. Pero luego tienes Pelicans, Kings, Rockets y Spurs. Que da pinta de que van a reventar para arriba en algún momento. Está esa amalgama donde de alguno de ellos tendrá que quedarse en la zona media o caer hacia abajo. Una zona baja donde los que estarán seguros serán los Utah Jazz y los Portland Trailblazers. Que van en la búsqueda, también al igual que en el este, de Cooper Flag. Pero que hay ganas de ver brillar a Lauri Markkanen y sobre todo a la promesa Scoot Henderson. Con esto todo dicho, comienza nuestra liga favorita. ¡Comienza la NBA! Y ya sabéis, bueno, técnicamente ha comenzado ayer con dos partidos. Tenemos la victoria de los Boston Celtics, una victoria incontestable a los New York Knicks. Y también la sorpresa para muchos, los Lakers ganando a los Minnesota Timberwolves. Unos Lakers que había muchas dudas de cómo iban a iniciar la temporada. Y han ganado bastante bien a los Timberwolves. También hablaremos de la renovación de Rudy Gobert, que ha extendido su contrato justo después de la derrota de Minnesota ante los Lakers. Lo hablaremos aquí, en la masigneta. Porque ya sabéis, chicos, cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más sin vuel para pasar un buen rato. ¡Arrancamos! Y arrancamos dando primero los saludos que hay que dar. Saludos, saludos a los que estéis aquí en Twitch. Tenemos aquí a Albertito Streets. Tenemos a Massive Football. Tenemos a Fontecha90. También a Wadbar. Saludos, saludos. También tenemos a Juanpi, que ya está aquí con la campanita de JJ Relic, entrenador del año. Yo no tengo que dar la cara con Reddit, porque yo dije que era un melón sin abrir. No reajé de él. Y de momento lo ha hecho bastante bien. Y también tenemos que dar la... Iba a decir, tenemos que dar la cara. No, tenemos que dar saludos a Julich. Ochoa, se va a abrir el melón de Anunobi. Lo hablaremos en el partido de Knicks Celtics. Pero antes, hay que decir, que tengo que dar la presentación a Edu Pérez. Edu Pérez, pero todavía no está. Entonces... Para dar un poquito de tiempo a que se conecte Edu, y también un poco de cómo están las cosas en la fantasy, ¿no? Cómo están las cosas en la fantasy que, antes de nada, recomiendo para entrar en la fantasy, para las cosas que van a salir pronto con el juego del In Season Tournament, contenido exclusivo para mecenas, artículos, etcétera, etcétera. Recomiendo que os suscribáis a Patreon, porque primero nos ayudáis mucho. Apoyáis a vuestro canal favorito de NBA. Entráis en un grupo de WhatsApp donde la gente está como una puta cabra hablando mal y pronto, pero para bien. Están como una cabra, pero para bien. Y de verdad que es muy divertido. Y lo de la fantasy está siendo una locura, pero es que lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado hoy, a mí me ha hecho mucha gracia. Vamos a ponernos en contexto. Hay un yen que es el típico yen que tira ofertas, toma esta, tal, te doy mis dos jugadores malillos por uno bueno, tal. Claro, nadie le compra la idea. Y pues ha habido una oferta, ha habido una oferta donde yo y Alberto Stream llegamos a una negociación que yo reconozco que es una oferta muy favorable para mí, pero no hubo ninguna mala intención ni hubo otras bambarinas. Es como, por ejemplo, la oferta esta de Pau Gasol por Kawame Brown, que nadie la entendió, pues esto fue igual. Solo que yo salí beneficiado y Streep pues se comió mi trola. Se comió mi trola de que Zaire Williams iba a jugar mucho en Nets, de que Missy iba a ser titular en Pelicans porque no puedes poner a Ger Jones de pivot, etcétera. Lo siento Alberto, pero es así. Pues la persona, Jaulas, ya conocéis a Jaulas, pues lleva tirando trades malísimos todo el rato. Trades malísimos, pues a mí me tiró un, por mi Tatum me dio a Chris Middleton, Jonathan Isaac y otro bastante malo. A Oscar también, por Kevin Durant, también dos jugadores malos y tal. Pues esa persona se ha hecho un Toto Wolff. ¿Tienes Toto Wolff? Bueno, para los que sigan la Fórmula 1, Toto Wolff es el jefe de equipo de Mercedes, un tío que se le conoce por ser un chanchullero, por eso ha ganado también Hamilton lo que ha ganado, porque Mercedes tenía, sabía las nuevas normas antes de los demás de la competición. Pero cuando otros hacen chanchullos, entre comillas, porque esto no ha sido chanchullos, es el que más llora. Entonces, lo que ha pasado a él es que ha intentado vetar un trade legal, Jaume ha intentado vetar un trade legal, porque no le parece bien, porque se supone que he timado a Strides. Cuando él ha intentado timar a todo el mundo. Yo aquí tengo que decir dos cosas. Jaume, eres un llorón, te voy a llamar Toto Wolff a partir de ahora. Si no sigues la Fórmula 1, pues lo siento que no entiendas el meme, pero yo lo entiendo y te voy a llamar Toto Wolff. Y segundo, es un juego, chicos, no hay que picarse tanto por eso. Que además todos lo hemos tomado bien, menos este chico, pero bueno. Aún así, de verdad, recomiendo que entréis en la Fantasy, porque está muy gracioso, está muy hecha homo para bien, porque se ve los verdaderos GMs. Hay mucho GM que se lo está tomando en serio. Jaume, es verdad que se ha picado, pero se lo está tomando muy en serio. Y de verdad, le da mucha vidilla, le da mucha vidilla a la temporada de NBA. Ese aliciente. Y eso. Que nos podéis también seguir aparte del Patreon, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Darnos like en YouTube, que estamos ahí dándole duro, sobre todo a los shorts y a estos podcasts. Y nos ayudan muchísimo. Y sobre todo, cualquier apoyo, siempre es bienvenido en Massive World y en la Massigneta, sobre todo. Bueno, después de toda esta parafernalia que acabo de comentar, vamos a hablar de dos partidos. Pero antes de eso, viendo que mi compinche no ha llegado todavía, quiero hablar de la renovación de Rudy Gobert. Quiero hablar de la renovación de Rudy Gobert porque recordemos que Rudy Gobert tenía una player option, tenía una player option y la ha rechazado. Ha rechazado la player option para renovar con los, extender su contrato con los Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, renueva 110 millones por tres años con los Utah Jazz. Digo con los Utah Jazz, con los Minnesota Timberwolves. Gobert ha declinado los 46,6 millones de player option y recibirá un contrato multianual que acabará en la 27-28, dándole a Minnesota flexibilidad para las siguientes temporadas. Bueno, ¿qué digo yo de esta renovación? A mí, a ver, lo puedo ver por los dos lados, por lo positivo. Creo que Minnesota, bueno, ya se vio en septiembre que tenían que elegir entre Carl Anthony Towns y Rudy Gobert, eligieron a Rudy Gobert, y yo entiendo la decisión de elegir a Gobert. Siendo Towns me parece un jugador mucho más talentoso y más estrella que Gobert. Gobert es más estrella que Gobert, pero se ha demostrado con los años que tienes a Gobert en el equipo y vas a ser un equipo top 4 de tu conferencia. Lo ha sido con los Utah Jazz y lo ha sido con los Minnesota Timberwolves. Aparte, teniendo a Gobert en el equipo, vas a ser un equipo top en defensa, al menos en regular season. Con Gobert sabes que vas a ser un equipo competitivo, un equipo con un suelo muy alto. Lo ha demostrado en Utah y lo ha demostrado en Minnesota. Entonces, por esa parte entiendo que elijas a Gobert sobre Towns. Aparte, también con este contrato de 110 millones por tres años, son 38 millones por temporada. Vas a tener a Gobert cobrando 38 millones y Towns lo ibas a tener cobrando 50 millones. 50 o 60, 50 subiendo a 60. Entonces, por esa regla de tres, se entiende que renueven a Rudy Gobert. ¿Cuál es, para mí, en mi modesta opinión, cuál es el fail de por qué el lado negativo de esta renovación de contrato? Pues porque Rudy Gobert tiene 32 años, es del año 92, y en 2028 va a cobrar, con 36 años, va a cobrar casi 40 millones. Que bueno, viendo jugadores como Paul George o el propio LeBron o Curry, que van a cobrar más teniendo una edad similar o mayor, pues, dices, bueno, debería dar un poco igual. Pero sí que es verdad que los pivots, a ser jugadores más altos, más pesados, suelen aguantar menos sus carreras. Y a mí, personalmente, Gobert es un jugador que, a mí, personalmente, yo soy bastante, a mí me gusta bastante Rudy Gobert. Es un jugador que, no es un jugador que me deleite verlo, no me pongo partidos de Rudy Gobert, obviamente. Pero si es un jugador que, personalmente, me gusta, porque sabes lo que te va a dar y te va a hacer un proyecto competitivo, y eso siempre es muy importante para cualquier equipo. Pero, por otro lado, ya tiene 32 años, solo puede ir para abajo Rudy Gobert. El nivel de Rudy Gobert solo puede ir para abajo. Y darle contratos de 38 millones a un jugador que solo puede ir su nivel para abajo, a mí me crea algo de peligro. Pero, aparte, las limitaciones ofensivas que tiene, las limitaciones que te hace tener a Rudy Gobert en pista, eso va a seguir existiendo con 32 años y seguirá existiendo, y será aún peor, con 36 años. Entonces, la renovación no me parece mala, y creo y entiendo elegir a Gobert o Bertans, eso lo entiendo perfectamente, pero, 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 no me parece tampoco la mejor de las opciones, personalmente. No me parece tampoco la mejor de las opciones. Aunque estabas obligado a hacerlo. Yo lo veo así. Sí que es verdad que luego hablaremos del Minnesota-Dickers, que Gobert, yo creo personalmente que no es de los principales problemas. Hay otro elefante, un mamut en la habitación, esta vez no es un elefante, es un mamut en la habitación, que es donde veo los principales problemas de los Minnesota-Timberwolves. ¿Por qué? Porque también Minnesota ha intentado ahorrar dinero con el traspaso de Towns. Con lo de Gobert, también añades flexibilidad, lo ha puesto Charania, porque sí que es verdad que Gobert podía haber cogido todavía más dinero. Al ser un jugador que ha ganado el defensor del año, aspira a un super máximo, y no ha cogido el super máximo. Eso le honra a Rudi Gobert, pero, claro, el problema es ahí Yurus Randel económicamente, qué vas a hacer con él y viendo los partidos. Bueno, ya tenemos aquí a Edu. ¿Qué pasa Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy! Pero qué corte más facerico me lleva el macho. Estrenando Regular Season, pues estrenamos... Pero que te has cortado todo el... Si tenías una pelambrera... ¿Qué te has convertido? ¿Qué te has convertido, Edu, por favor? En lo que siempre, tío. En Fertitan. Eso es. Pero, ya, siento... Esto para la gente del podcast sé que le va a molestar, pero siento que tengo que hacer el inciso. Bueno, ¿cuánto tiempo llevabas sin cortarte el pelo? Bueno, arreglándotelo, vale, por lo del tema y tal, pero dejándotelo corto, como te lo has dejado ahora. Porque esto es importante. Pues, dos años y medio, tres. ¡Joder, cuándo una leche! O sea... Es que... Te iba a decir, pareces Jesucristo, ¿no? Pero te iba a decir, te has hecho un Pablo Iglesias de mano. Sí, el trabajo de tres años tirado a la basura. ¡Una basura, madre mía! Lo que han hecho los Timberwolves. Madre mía, es buena, es buena. Bueno, ¿qué...? Estaba comentando un poco lo de Rudy Gobert hasta que vinieses. ¿Qué te ha parecido su extensión? Bien. Bueno, a ver, al final el dinero que se han ahorrado de Towns, pues se lo tenían que dar a alguien. La verdad. Y al final, hombre, pues es un cuatro veces ganador del defensor del año. El año pasado fue su ancla defensiva, una de las mejores defensas de la NBA. Y veremos a ver si las previsiones de esta temporada, que no han empezado muy bien con el primer partido, pero bueno, veremos, yo creo, que ha seguido siendo importante en la Minnesota de hoy y la de los próximos años. Así que esperemos que luego no tengan que estar buscando cómo mover ese muerto de contrato. ¿Qué muerto está muy vivo de contrato? ¿Qué contrato dices? Ahora en serio. Bueno, el de Gobert, el nuevo contrato. Es que no tienen que luego estar buscando moverle. Ah, yo estaba pensando, es que yo estaba pensando en Juru Rundle. No, no, no. De momento, eso, que no tengan que pensar en mover al propio Gobert. Lo de Rundle también. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que entiendo que lo renueven. Porque Gobert te levanta el suelo competitivo. Con Gobert sabes que eres un equipo ahora mismo. Obviamente, luego con más edad no se sabrá. Pero ahora mismo sabes que con Gobert eres un top 4 de tu conferencia 100%. Y uno de los mejores defensivamente en regular season. Entonces entiendo que lo elijas. Pero claro, a mí lo del tema de cobrar casi 40 kilos con 36 años siendo Rudy Gobert, que es un tío de 2'16 con peso, que sabemos que los interiores suelen ser carreras más cortas. Un Stephen Curry, un LeBron James. Bueno, lo están haciendo. Alargan más su carrera que un pivot. Entonces, por ahí también me crea un poco el peligro. Pero bueno. Tampoco quiero alargarme mucho más con la de Gobert, porque es francés y no le importa a nadie, como buen francés que es. Vamos a hablar de su equipo. Vamos a hablar de la victoria de Los Ángeles Lakers ante los Minnesota Timberwolves. Sé que antes ha sido el New York Boston, pero ya que hemos hablado de Gobert quería ir a lo con esto. Victoria de los Lakers 110 a 103 ante los Minnesota Timberwolves. El mejor de los Lakers fue Anthony Davis, hablando de Rudy Gobert, que yo creo que una de las cosas que quería comentar de Gobert, que ahora me he acordado. Mal timing, que después de que el pivot rival te humille, porque tampoco ha hecho mal partido Gobert, pero es que Davis ha estado pretórico. Después de que el pivot rival te humille, anuncias la extensión del contrato, pues un poco mal. Pero bueno, Anthony Davis 36 puntos, 16 rebotes, 3 tapones. Vienen acompañados con 18 puntos de Rui Hachimura, 16 de LeBron, 12 de Austin Reeves. Y por parte de Minnesota, Anthony Edwards 27 puntos y rebotes, pero 10 de 25 en tiros de campo. Y Kobe Bryant en su buena época. Y bueno, todo lo que ha pasado en este partido, porque aparte hemos tenido la famosa foto, la check-in, la historia del primer padre e hijo jugando juntos en el mismo equipo de la NBA, LeBron y LeBron y James. Y todo lo que ha pasado. Te dejo a ti y luego comento yo, pero tengo que decir una cosa. No quiero sobrereaccionar, pero los Lakers pintan muy bien. Me ha gustado mucho los Lakers. Sí, la verdad que además es que ya desde el principio del partido lo que me ha sorprendido es ver un equipo que el año pasado dependía de individualidades, no había movimiento. Y que este año ya se le ha visto moviendo el balón, con jugadas muy buenas, usando a Anthony Davis como asesino a media distancia, que es para lo que se le tiene que usar. Un Hachimura muy activo en ataque, dedicándose a tirar pedradas y al final funciona. Y luego una segunda unidad que, aunque corta de talento y también hay gente por llegar con lesiones, pero que se ha dedicado a jugar a lo básico. Al final hacer handoffs a Konek, como se quiera pronunciar el señor, hacer pick and rolls con Haze, que ha estado muy bien como finalizando. Te ha metido creo que 10 puntitos también. ¿Qué es lo que tiene que hacer tanto hielo o loco? O sea, al final se hace hueco. Al final es lo que tienen que hacer. Cosas básicas en esa segunda unidad, con Gabe Vincent, manejando un poco el cotarro y seguir así, evidentemente. Y luego en la defensa ya sabíamos que estaba, porque es de lo que llevan viviendo estos dos últimos años. Faltaba un ataque competente. Tienes a uno de los mejores pasadores de la historia en LeBron y tienes un equipo ya con un poquito más de spacing y sobre todo tienes que tener a Anthony Davis como hoy, un Anthony Davis dominante. Si no tienes eso, es verdad que se complica mucho que el resto de jugadores también puedan hacer clic. Es que estoy riéndome porque estoy viendo a Juan Piqué que te está volviendo loco diciendo Jackson Haze, sexto hombre del año. Yo, suscribo lo que dices, a mí me ha gustado mucho el ataque de los Lakers porque ha sido un ataque muy dinámico, sobre todo en cuanto a ritmo. Han subido mucho el spacing, ha sido un ataque muy dinámico. Y el tema de los pases, siempre buscando el jugador libre, mucho corte a canasta, mucho contragolpe, buscando más la línea exterior. Pero no como dicen estos veteranos de guerra de que se juegan solo triples, ni mucho menos el triple era un recurso, pero no ha sido como ha sido el Celtics-Knicks, que lo comentaremos luego, la búsqueda del triple excesivo. Ha habido muchos cortes a canasta. Me ha gustado muchísimo Austin Riggs. Creo que con Redick, Austin Riggs va a coger un papel mucho más determinante que lo que era con Hamm. Y ahí hay que darle sus props a Juan Piqué porque lo tiene en la fantasy. Pero Austin Riggs creo que por fin vamos a ver el Riggs, que mucha gente de Lakers hablaba de él y se esperaba de él de ser esa espada porque lo he visto muy suelto con balón. Muy generoso y muy pasador y también muy agresivo de cara a Garo. Y también me ha sorprendido la defensa, porque es verdad lo que dice, es que se mantenían defensivamente, pero he visto más arriesgados en defensa cortando pases. Sobre todo en la línea exterior, ni Russell ni Riggs son buenos defensores, pero los vi mucho más activos con las manos, haciendo mucho dos contra una a Edwards, haciéndole sufrir a los Minnesota Timberwolves. Y eso también hay que destacar, lo de Redick. Sí, sí. Al final es lo que tiene que hacer. También usarle como generador secundario en ataque. Sabemos que tiene esa capacidad. Tampoco es que te va a dar mucha distancia por partido, pero te puede dar 4 o 5. Te puede generar juego para los demás y sabemos que es muy bueno anotador. Que puede anotar de triple y de media distancia y sabemos que es muy bueno sacando faltas. Es una amenaza siempre a tener en cuenta. Y en defensa que no le tengan que esconder, porque es verdad que al final, claro, a priori, dices, joder, vale, Anthony Davis, Luis Hachimura, LeBron James, todos defensores válidos. Pero es verdad que, dices, joder, el exterior, juntando a Angelo Russell y a Austin Riggs, puede parecer flojito. Y lo es. Si los dos jugadores lo lleva siendo estos dos últimos años y es lo que les ha fallado, entre otras cosas. Pero, al final, si consiguen que Austin Riggs no sea un negativo y de Angelo Russell tampoco, porque está claro que BK Vincent no está para jugar luego 30 minutos en playoff, por muy bueno que sea defendiendo, porque te fastidia todas las dinámicas de ataque. Pero la verdad que muy bien y parece que está andando con la tecla, pero bueno. Un partido contra un rival un poco venido a menos, también hay que decirlo. Ahora hablaremos de Minnesota. Es que hay otro punto de ley que quiero destacar. Bueno, varios. Lo de Davis lo hemos comentado. Mira, puse defensor del año a otro jugador, pero me gustaría que Davis lo gane, porque significaría que va a estar mucho tiempo jugando y el nivel de hoy me ha parecido el nivel de que se tiene que esperar de un jugador de Anthony Davis. Pero hay dos cosas a destacar para mí, aparte de lo que hemos hablado. El rookie de Alton Gómez me gusta mucho. Lo que había visto del Densi Dabole y Samerly ya me gustaba. Pero lo que me ha sorprendido es lo bien que encaja el Lakers. A ver, no me ha sorprendido tanto porque está Reyk en el banquillo. Pero de que ahora tengo vibes de que igual en un momento de la temporada puede cargarse a, en este caso, Hachimura. Porque yo creo que LeBron Davis es imposible y creo que Reeves y Russell a este nivel, tampoco creo que lo quiten, sería Hachimura. De que en un momento creo que Dalton Gómez puede ser titular o incluso una más, te voy a decir, ganar el rookie de año y el sexto hombre. Que sería, me parece otra locura. Pero bueno, Ben Gordon estuvo a punto. Y la otra que es lo importante. La fotito. Historia. Hemos visto. Tampoco quiero hablar mucho de ello porque es una foto, es una imagen. Sabíamos todos lo que esto iba a ocurrir, pero ha ocurrido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto al final, esto es el principio. Cuando se den una existencia el uno al otro y el día que haya una loop, pues van a reventar las redes sociales y va a ser el vídeo más visto del año. Poca sorpresa al respecto. Nos dice Juli, voy a sobre-reaccionar, hay que echar a tips, deshacer el trade the world, ya está. Vamos a seguir sobre-reaccionando. Las leyendas de Brony y Redick siguen imbatibles en su carrera en NBA. A ver, esto es verdad que es sobre-reacción. O sea, a mí los Lakers me han gustado mucho y hacía muchos años que no veía a los Lakers jugar tan bien en ataque. No jugar bien porque, por ejemplo, en el anillo de Vogel jugaron bien y ganaron el anillo, pero que me hicieran disfrutar. Que me hicieran decir, hostia, me apetece ver a los Lakers, ¿no? Que era un equipo que me pareciese un equipo disfrutón. Y esta semana va a haber mucha sobre-reacción porque con Timberwolves lo que voy a decir va a ser pura sobre-reacción. Pero antes de empezar de Timberwolves quiero preguntarte, Edu, ¿cuándo se termina la sobre-reacción? ¿En qué época del año decimos esto no es sobre-reacción, esto ya es realidad? Yo siempre he dicho que por el tema Navidad, pero ¿para ti cuándo sería? ¿Cuándo decimos...? Para los fans de Lakers como Juanpi se termina cuando les eliminan el play-off. No, vale, sí. No, pero ahora en serio, ¿cuándo crees, dices tú, que esto dices...? Bueno, esto ya no es sobre-reacción. Esta opinión ya llevamos un tiempo viendo partidos, ya se contrasta y se ve que esto es así. No sé, 15-20 partidos quizá. Por eso, para mí más Navidad. Los partidos de Navidad yo creo que es un buen baremo o incluso después... Es que claro, el inciso en turno o Copa Emirates lo llamaría sobre-reacción. Bueno, ahí es verdad. Es que mira a Lakers, ¿eh? Claro, el año pasado ya se demostró que los equipos lo compiten y se esfuerzan en él, así que también es una buena forma de que los equipos intenten coger forma, que empiecen pronto a coger forma y no traten el mes de octubre y noviembre como que fuera una pachanga. ¿Por eso o qué? Y por ejemplo, Lakers ganó la Copa Emirates y luego su temporada fue bastante decepcionante. Indiana también, después de la Copa, tuvo un tramo de bajón, también coincidió con la lesión de Harry Barton, pero luego fueron para arriba. Entonces, es complicado decir cuándo es sobre-reacción, cuándo no. Pero hablando de sobre-reacción hay que hablar de Minnesota. Yo era de los más críticos con el 3D Towns porque me esperaba que ataque los Timberwolves le iba a costar, pero es que ha sido todavía peor de lo que me esperaba. Lo de Randle ya sabía yo que era un solo contra el mundo, es que todas las jugadas de Randle que ha tenido la pelota ha sido yo me peleo contra 3-4 tíos y a ver si entra. Y lo que me ha sorprendido para mal, que sé que lo iban a hacer, pero no tanto es darle tanta... Dejar que Edwards se desarrolle, que entiendo que lo tengan que hacer como generador para el resto, pero es que no se le ve, no tiene. Ya no te estoy diciendo que seas un Harden o seas un Donchich, Harden en su época o Donchich, pero ni siquiera como un Donovan Mitchell que también lo puede hacer. Es que Edwards no es eso y no se le ha visto cómodo en eso. Sí, al final es eso. Es que fíjate que los Wolves, cambiando a Kat por Randle, van a echar de menos el esfuerzo de Kat, que es como decir que echas de menos el tiro de Ben Simmons prácticamente. Sí, sí, sí. Es que es terrible porque si a Kat muchas veces se le criticaba su pasividad y tal, es que te ha llegado un tío que se la suda aún más. Tanto en defensa como en ataque. Y es verdad que encima, claro, también encima mal día para estrenarse para interiores de Minnesota contra un Anthony Davis nivel MVP. Evidentemente hoy todo va a palidecer aún más. Porque no ha estado bien él, pero Nariz, por ejemplo, tampoco se ha hecho un partido muy bueno. Pero digo Ben, pues bueno, en ataque ya sabemos lo que es. Pero es verdad que es duro. También Jaden McDaniels ha aportado muy poco. Y eso que tiene la... Y eso que, por ejemplo, Jaden McDaniels muchas veces se ha quedado con Austin Reeves, que es, por ejemplo, lo que ha hecho Denver contra Lakers estos últimos años, que ha dejado a Michael Porter Jr. con Austin Reeves y por la ventaja de altura. Pero Jaden McDaniels tiene que dar ese saltito también. Y en Minnesota dio el salto el año pasado. Da esa sensación de que el salto que puedan dar este año no es mucho más. No es suficiente como para saltar el oeste. Sí, yo también opino lo mismo. Y, por ejemplo, Minnesota, a ver, va a ganar por inercia, porque tiendiendo a Gobert vas a ganar muchos partidos por inercia, por defensa interior y tal. Pero para mí han bajado... Esto es sobre relación, obviamente. Y puede que Finch encuentre la manera de que todo funcione. Pero lo que acabas de decir de Kat, con Randle... Pero es que, sobre todo, es que Kat, aunque fuera muy pasivo, era un tío que en ataque te daba otras situaciones, como el pick and pop, tiro de tres. Randle es que sabes lo que es. Recibe poste bajo, poste medio, codos, girito, me abalanzo contra tres y lo que salga, salga. Y estas cosas suelen salir mal. Randle alguna vez le sale bien porque es un jugador con talento. Eso nadie lo ha negado. Es un jugador con mucho talento. Pero se empecina y va directo al muro. Y Edwards también. Edwards también, encima dándole más balón. Muy poco protagonismo, Randle Conlin. La han usado más off-ball que on-ball y es algo que no me ha gustado. Y sí, tiene satiradores. Di Vincenzo lo han probado, me ha gustado bastante. Pero es que sigue faltando mucho Spacey. Y Riz y McDaniels, sobre todo McDaniels, tienen que tirar más. Tienen que abrir más el campo y tirar más. Yo, mira, voy a decir una cosa. Lo de Randle, no sé si es sostenible. Para mí no. Yo creo que en poco más de un mes, igual Finch lo sienta, lo mete de sexto hombre y mete a Riz con Gobert. Mi Fantasia agradecería eso, la verdad. Pero yo creo que puede ser una opción real. Sí, es que, claro, a ver, también es verdad que el trade ha sido hace poco. Sí, es verdad. Entonces, es verdad que cambiar un sistema ofensivo de un jugador como Cat, un tirador top como Cat, a un jugador como Randle, no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana. Sobre todo porque estás acompañando a Roligobert, que no tira tampoco. Es verdad que a Finch se le ha cerrado el campo. Sí. Bueno, de Finch quiero meter una crítica que lo está diciendo Streech y estoy muy de acuerdo con él cuando vi el partido. Echo de menos que no haya jugado Rob Diringan. Yo también lo he echado mucho de menos. Diringan, para que no conozcan este puesto en esta clase de draft, es el picocho, es un base que sabe generar puntos, que es un jugador muy creativo, muy eléctrico, muy asistente. Yo os lo hubiera metido. No estamos hablando de un Bronny James, un picocho, es un picocho, que es que ha jugado más Bronny que Rob Diringan. Y es un jugador que a mí, lo que he visto de él, no he visto mucho de él, pero lo que he visto de él, me parece que para este tipo de partidos, donde ves que el ataque se te atasca, porque a Edwards no le salen las cosas, porque Randle va como haciendo su guerra por su cuenta, no le estás dando mucho protagonismo a Conley con el balón, no sé por qué, agita un poco la coctelera. O sea, Diringan es ese tipo de jugador que te puede revolucionar el partido, gracias a que es un jugador muy rápido, muy eléctrico, que sabe crear su propio tiro y que también tiene opciones de ser buen pasador. Encima una segunda unidad con Nikhil Alexander-Walker, con Di Vincenzo, con Nash Reed, esa segunda unidad tiene muchos puntos. Eso es. A mí eso de Finch me ha sorprendido para mal. No sabía que era de la escuela Tibodo de puño cerrado con los rookies. Bueno, David ha jugado más que Diringan, con eso digo todo. Pero, no sé, viendo que tienes el partido atascado, que es que se veía, se ha visto todo el partido, que en ataque no salía nada, no avanzaba nada, que era siempre entrar, también porque la defensa de Lakers ha estado muy activa, muy bien, tanto entre líneas, la línea exterior y Anthony Davis haciéndose grande, ¿vale? Pero que es que veías que no busca otra opción y el único que te da esa otra opción es Diringan, porque Nikhil Alexander-Walker es muy buen jugador, pero es de ejecutor. Di Vincenzo no es un creador, sí, sabe crear su propio tiro, pero no es un base que te pueda revolucionar el juego. Era Diringan, para mí era Diringan y yo creo que a Minesota haya fallado. Sí que es de esa escuela, Fins, sí que es de esa escuela, porque el año pasado también decían de Leonard Miller que iba a ser uno de los robos del draft y no, oh, en todo el año. Y hoy tampoco ha jugado, que lo tengo en la fantasy. Claro, es que el año pasado decían, no me acuerdo, en septiembre y tal, Leonard Miller tiene muy buena pinta, no sé qué. Decían el Miller bueno del draft, que estaba Brandon Miller incluso. Ostras, ostras, eso de Miller bueno del draft no sé dónde lo has leído, pero ha envejecido un poco mal eso. Ya, bueno, pero lo decía al principio porque al principio Brandon Miller tuvo un montonazo de críticas. Sí, mira, nos dice Breogán, Diringan no está para jugar, es un coladero y en ataque lleva dando pena toda la temporada. A ver, ya, lo de que es un coladero lo sabemos, porque es un base muy bajito. Pero necesitas repeticiones en la NBA. Eso es, eso es. Y en este partido, prueba algo diferente. Yo siempre he sido muy... Y te agita la coctelera. Eso es, yo siempre he sido muy de agitar la coctelera, no, no, muy de pensamiento de que si no te funciona, prueba algo nuevo, tío. Agita la coctelera. O el otro rookie, Terrence Shannon, que también hablaba muy bien de él y que ese sí que ha hecho, no sé si buena Samerley o Precision, lo leí, pero ese también habla muy bien de él y es un jugador que estuvo cuatro años en el CW. No sé, tampoco ha jugado a cero minutos. Entonces, bueno, pues Chris Finch, ¿nos deberíamos tirar de los pelos con Minnesota, Edu o no? No, es que ha sido hace nada. Es que no han tenido tiempo ni para entrenar. Y es que eso es verdad. Es que es hacer un nuevo playbook. Sí, para que Julius Randle ejerza también como generador, porque lo que tú has dicho, Edwards no le da. Ya, pero es que, por ejemplo, los próximos partidos de Minnesota, estoy mirándolo, siguientes contra Sacramento y ahí sí van a sufrir. Luego Toronto fácil, pero es que luego viene Dallas, Denver, Dallas y Denver, porque luego San Antonio, Charlotte, tal. Tiene tres partidos difíciles de cuatro, ¿eh? O sea, Sacramento, Dallas y Denver. El de Toronto lo ponemos como fácil. Entonces, a ver, tampoco quiero, luego les quedan encima conociéndome, luego Sacramento, palmará de 30 contra los Timberwolves y seré yo el que se tire dos pelos. Pero es que pueden empezar con un 1-4 perfectamente. Sí, sí. Porque lo que dice, si aparte ajustar el playbook y ajustar el playbook para un jugador como Randle, no es moco de pago. Espera, antes de nada, que nos va a preguntar NB al extremo, estoy ansioso con su pregunta. Se habló de Jason Triton con el de Biospeto. Todavía no hemos hablado del Celtics Knicks, Darwin, pero gracias a tu pregunta lo vamos a enlazar. Porque mucho se hablaba de que los Knicks podrían hacer sufrir a los Celtics, van a ganar. John Ball vendiendo la moto, el mejor equipo de la NBA, Anillo. El efecto John Ball ha pasado. Victoria de los Celtics humillando a los New York Knicks. Con el récord de triples, bueno, igualando el récord de triples, de 29 triples. Creo que han sido en total, que luego han fallado 11 seguidos para intentar superarlo, que eso ha sido increíble. Victoria 132 a 109 y de los Boston Celtics, con un partidazo de mi MVP, de mi MVP Jason Triton. Que se ha hecho 37 puntitos, 10 asistencias y los rebotes que los tengo por aquí. Y 4 rebotes, bien acompañados de 24 puntos de Derrick White, 23 de Jalen Brown, 18 de Hugh Holiday. Y por parte de los New York Knicks, para mí el más destacado, Miles McBride, con 22 puntos desde el banquillo. Branson también ha hecho bien, 22 puntitos. Pero aquí hay mucho que hablar y Edu, te dejo a ti el micro para que hables. Lo primero, esto es un mensaje para Fer Gijón. Buah, eso es lo primero que quería decir, pero dilo tú, anda. Lo primero. O sea, todavía no están las estadísticas oficiales en NBA Stats de cómo han sido los tiros de Celtics. Pero me los he estado viendo y son muchísimos abiertos. ¿Con tiros liberados? No puedo corroborarlo todavía con estadísticas. Igual en otros sitios están, conozco otros sitios de estadísticas, pero ahora no los puedo, no me da por mirarlos. Mañana estarán las estadísticas. Pero al final, es que es el clima del baloncesto moderno. 5 abiertos, 5 tíos que pueden tirar, 5 tíos que pueden atacar closeout, 5 tíos que pueden pasar y 5 tíos que defienden y tienen ventaja física sobre los demás. Es un equipo que sin lesiones es prácticamente invencible. No nos engañemos, es un equipo que está muy bien construido. Y es un equipo que solo le van a frenar los bajones por edad de Al Horford y Jiru Holiday, aparte de las lesiones. También yo creo, partiendo de una lanza a favor de Miss Knicks, que yo creo que al igual que Minnesota, Knicks necesita revisar el playbook y que se actimate en jugadores. Y yo creo que es el que más podría hacer sufrir a Boston, pero en el primer partido se ha visto que también te gusta. Es que al final, también es verdad, tienes un día en el que tienes un equipazo absolutamente bestial y aparte les entraba todo. Aparte de que muchos sí que han sido abiertos, luego también ha habido, han metido triple de punta, les entraba todo. Es que han igualado el puto récord de la NBA y no lo han superado de milagre. O sea, es un día excepcional. Han hecho, hasta que han empezado a tirarse chuflas, han metido 29 de 48, que es absolutamente demencial y una locura insostenible. O sea, evidentemente nadie le va a ganar a Celtics ni a ningún equipo así. Al final ya está. Y por ejemplo, es que he estado mirando, es que Knicks no ha tirado mal. Si es que la cosa es que Knicks ha tenido un buen porcentaje de tiro, pero la diferencia es que los Knicks hoy han tirado, por ejemplo, 18 tiros de media distancia. Sí, han buscado mucho a Miss Brinks. El Celtics ha tirado 8, Minnesota 7 y Los Ángeles 6. Por mucho que te vaya bien, no es baloncesto moderno y no es baloncesto eficaz. Mucho que tengas a Jalen Branson, que es un crack y todo eso. También, Miles McGrath se ha metido cada chufla que no metería desde el instituto, que yo creo que es de las cosas que podemos sacar positivas de Knicks. Y Knicks, los problemas que decíamos, tras el trade y tal, siguen estando. En Knicks no genera ni Dios, además de Branson. Eso no genera ni Dios, pero ni pases ni tiros propios. No genera absolutamente nadie y eso es un problema. Sí, pero bueno, que has tocado muchos temas. El de Ferditan lo voy a hacer yo más rápido. Fer, si tú en la calle te encuentras 50 euros, te los quedas, ¿no? Los coges y te los quedas. Si te encuentras otra vez 50 euros, te los quedas, ¿no? Los coges y te los quedas. Pues lo de Boston es lo mismo. Si ves un maldito tiro liberado, ¿qué voy a hacer? Y un espacio de la leche para tirar, ¿qué voy a hacer? Y soy buen tirador, ¿qué voy a hacer? ¿Meterme hasta adentro? Cuando los Knicks... Una de las razones de las que ha ganado Boston, que ha ganado merecidamente, que no me malentiende a los aficionados del Celtics, que esto es más de mérito de Knicks, pero también es mérito de Boston, porque ha movido muy bien la bola buscando los espacios, el tirador libre, pero los Knicks no han defendido bien el triple. Los Knicks no han defendido bien el equipo, se han encerrado mucho atrás y no han defendido bien el triple. Pero a lo que voy con el ejemplo de los 50 euros. Si tú ves unos 50 euros, los coges. Y si eres un buen tirador y ves mucho espacio para tirar, pues tiras. Por mucho que te guste o no te guste. Y es verdad que Boston lo ha hecho muy bien porque ha buscado el espacio, pero Knicks también le han dejado tirar. Knicks no ha defendido bien el triple. Sí, sí, no. Es que es la primera jugada de partido. Es que Mikael Bridges se queda en la pantalla, Taux hace la de ni hago drop, ni salgo a tirar, pues tiro de práctica para Jason Tatum. Era un entrenamiento. Claro, mira, mira, ya está ahí que es prohibido ser bueno. Pero es que es verdad, o sea... Y los Knicks han defendido muy mal el tiro exterior y no es la primera vez que pasa. El año pasado ya tenían dejes en tramos de temporada de que les costaba mucho defender el triple y esta va igual. Pero a ver, vamos con Boston y luego con los Knicks porque de Boston es que hay poco más que decir, o sea, pero la narrativa de Tatum MVP ya empieza a coger fuerza. Yo no digo nada y lo digo todo. A mí me ha parecido un partido muy top de Tatum, muy completo, de eso que muchos lo estábamos pidiendo y que algunos se negaban a verlo, como Iker. Por fin, yo creo que estamos... Es un partido, esto es una sobre reacción total, o sea, no me digáis nada porque esto es sobre reacción total, pero... Tatum ha hecho, yo creo, que el partido que todos esperábamos de él, que se esperaba de él en las finales, la cosa es si lo mantendrá 82 partidos, ¿no? Para aspirar a MVP, si ya nos creemos a Tatum MVP en la lucha al menos, no que lo gane. Bueno, pues eso al final es un partido y es verdad que al final estamos siempre. O sea, es verdad que no creo que promedie 30-10, que es lo que ha hecho hoy, y con esos porcentajes. Entonces al final es un equipo que son tan buenos todos que el día que no te salva Tatum te salva Jalen y el día que no te recua. Es que, salvo que se hagan 70 victorias, si se quedan en 63-65 victorias, al ser un equipo tan coral y que va a tener dos anotadores en 25 o más, al final es muy complicado porque siempre va a haber un Luka, un Giannis, un Jokic que te hagan 30 puntos, pero que además te hagan 10 asistencias y 10 rebotes y sean top en las estadísticas avanzadas tanto en defensa y en ataque de su equipo. Al final el MVP es un premio individual y los Celtics tienen el premio coral de ser el equipo totalmente a batir y el primer equipo que parece favoritísimo repetir anillo desde los Warriors en 2017-2018. Ese es el premio de Tatum. Luego ya en los playoffs otra cosa es que vaya por los MVPs de las finales de conferencia y de las fítulos. Sí, pero yo lo he visto con otro carácter, también te digo. Yo ayer... A ver, al final es que los Celtics han venido con mucha hambre porque son los dos mejores jugadores tienen motivos para hacer una revenge season. Jalen Brown es el MVP de las finales de este y de las finales y fueron todos sus compañeros al Team USA menos él. Y Tatum fue al Team USA a agitar la toalla y ha recibido muchas críticas. Así que tienen motivos para hacerlo y de momento han empezado muy bien. También es verdad que era el rival propicio para empezar muy bien porque se ha hablado todo el verano de que los Knicks podrían ahí ganarles, tal. Yo creo que eso también motiva. Si empiezas contra los Wizards, no creo que se hubieran motivado tanto. Pero bueno, vamos a hablar... Es que quieres destacar algo más de los Celtics y es que han sido muy dominantes y de que siguen con la rueda. Sí, sí, es que no, claro. Es que es algo que no para y mientras no decaigan al Horford y el Holiday... Es que siguen jugadores como séptimos y octavos jugadores como Hauser o Tillman te sirven para este tipo de partidos, te dan minutos. Hay una jugada de cornet, me ha encantado de cómo ha luchado. Cómo le pasan, está ahí dentro, amaga, tal. Me gusta hasta cornet. Y Jaylen Brown de momento salvándome la fantasy porque cómo me la tienen que salvar Riz y Vincenzo. No, el que no... Sí, el que no me la salva a mí es Mikael Bridges. No ha hecho tan mal partido como dice la gente pero lo ha miro de la mecánica del tiro me preocupa ahí mucho. Porque es verdad que Mikael Bridges... Luego en la segunda parte ha hecho un 2 de 3 en tiros de 3 que está bastante bien pero en la primera es que era un 0 de 5. El problema es que un tío que promedia de normal 38 y 40 en porcentaje de 3 en su carrera estoy entre 38 y 40... Es que no tengo los datos pero creo que va por ahí el porcentaje de Mikael de Mikael Bridges. ¿Le haces cambiar la mecánica? Sí que es verdad que Mikael tiene una mecánica bastante ortodoxa. No sé por qué ahora Darwin me llama rata. Supongo que porque quiere que hable más de los Cetis pero es que no se puede hablar más de los Cetis. Darwin, esto es como Max Verstappen. Había momentos que Max Verstappen no enfocaban en la retransmisión de Fórmula 1 porque ya está. Estaba a 22 segundos del rival ¿qué quieres que hable? Pues bueno, Verstappen otra vez pues los Cetis son lo mismo. Lo de Mikael Bridges, perdón que me estoy enrollando con mis cosas de Fórmula 1. Un tío que te hace en su carrera un porcentaje de 38-40% en triples que tiene ya 26 años ¿le vas a cambiar la mecánica aunque sea poco ortodoxa? Es que eso me parece de perro rullo. Si ya la tiene tan bien instaurada y le funciona eso ¿por qué la cambias? Y más con los ejemplos por ejemplo el de marca de Fus es el primero que se me viene a la cabeza. Sí, es que justo literalmente es el ejemplo que bueno estamos hablando por aquí por otro grupo estamos hablando con los C y ya con Gaitán y lo estaban comentando el tema porque están comentando lo de Mikael Bridges y el propio Bridges dijo hace poco que quería que quería cambiar la mecánica cosa que él estaba interesado en cambiar su propia mecánica o sea porque su mecánica es verdad que nunca ha sido la más bonita y es verdad que el nivel de efectividad no estaba mal pues él creía que necesitaba mejorar y lo que pasa lo que están comentando por aquí y lo que ha pasado también otras veces que otras veces el cambio de mecánica sí ha salido bien es que ahora tiene el Hitch que se llama en inglés es que en español no sé cómo se llama que es quedarse parado hacer un movimiento raro como básicamente como tiraba los tiros libres Chuck Hayes hace 15 o 20 años pues eso tiene un Hitch tan exagerado que la hace más fe aún pero también porque están comentando esta gente también y yo me fío de esta gente sinceramente que probablemente se solucione es cuestión de unos meses y que al principio lucirá feo habrá airballs y habrá cosas raras pero unos meses ¿cuántos? que yo tengo la fantasía es lo que está diciendo esta gente es lo que está diciendo esta gente de la cual me fío más o menos no tienen idea de mecánica de tiro ni biomecánica yo solo sé que lo hago más bueno ¿sabes a quién se lo puedes decir? a los expertos en mecánica los James más Price no esto aunque lo estoy diciendo de coña John Boleiker en esto saben un rato entonces que si no lo envío yo el audio que alguien le envíe un audio de línea caliente preguntando a John Boleiker lo de bueno está Iker en el chat que sepas que explique mejor lo de la mecánica de Michael Bridges porque ellos que bueno Iker todavía sigue jugando a baloncesto lo sabrán mejor que nadie y lo pueden explicar aún así entiendo entiendo el punto de que es algo que mejora a largo plazo pero creo que no era el momento y el lugar para cambiarlo es que lo están diciendo en el chat que lo hubiera hecho el año pasado en Nets que no jugaban a nada también es verdad y ahora que estás en un equipo que se supone que eres candidato al anillo pues no lo sé pero bueno cositas de Knicks aparte de Michael Bridges que a mí me empezaba a preocupar entiendo que es algo como hemos dicho de Minnesota grande que va a costar pero meter a Towns en el playbook es más fácil meter a Towns en un playbook pero yo no lo he visto en este partido les ha costado todo con Ransom la verdad que les ha costado es que al final es que yo creo que la falta de generación te lleva a todo porque Yo Start es muy negativo en ataques que ahora mismo tiene su jugador que es negativo en ataques que has pasado de tener a Ty Vincenzo promediando un 40% en triples con casi 9 intentos que es absolutamente de locos a tener a Josh Hart que igual se tira triples por partido y te promedio un 32% si tiene un buen año es que Josh Hart encima no solo ya es que va a empezar a ser totalmente negativo en plan Russell Westbrook en plan vencimos o lo que te aporta rebote y tal pero es que luego no puedes tener esa falta de spacing tan grande o sea al final tienes a Michael Bridges con los problemas de mecánica tienes a gente tienes a gente que tienes a muchos ejecutores verte fácil esperar porque Carl Anthony Towns es la persona que peor aprovecha los mismatches del mundo o sea literalmente en las finales de conferencia ¿a cuántos centímetros le saca Towns a P.J. Washington? es que P.J. Washington le abusaba al poste le abusaba al poste pero es que hoy le he visto meter un gancho contra Drew Holiday que le saca 25 centímetros y da gracias que ha entrado es que Towns es que Towns es verdad que es uno de los mejores interiores tiradores de la historia el problema es que solo tiene eso es un juego muy monocromático no tiene juego de poste no lo tiene contra gente pequeña pues imagínate contra gente de su tamaño no puede hacer nada contra el Horford no es que Horford le ha domado claro es que le ha domado Horford como si fuera en Bid dominicano contra dominicano por cierto claro y al final si Towns hace eso pierdes todo es que te falta te falta generación Jalen Branson no puede hacerse 17 asistencias por partido es que no es ese jugador tampoco nunca lo ha sido claro tampoco o sea no puede y tampoco es que los Knicks tengan un juego a lo mejor como los Pacers que sea súper rápido de transición y tal sobre todo permitiendo tantos triples liberados como hoy que te van a entrar es que no hay por donde generar es que al final tienes que Branson a su jugada y luego que Anunobi y Mikal tengan buenos días y Towns tenga buenos días es que faltan cosas faltan cosas y Thibodeau en ataque tiene mucho trabajo por delante y mira que es lo que digo meter a Towns en un playbook es mucho más fácil que meter a Randel pero aún así hay que encontrar la forma de generar jugadas de que no sea todo individualidades y el poder de la amistad pero eso ha sido muy tibodó en ataque los Bulls de Rose eran eso también la cosa es que tiene cero anillos no ahí metiendo la puntillita no es verdad pero también y Branson me está encantando pero yo creo que Rose tenía más talento que Branson actual en prime y me parecía que sabía asociarse más con los compañeros que Branson no estoy diciendo que Branson no sepa asociarse pero creo que Rose tiene las cosas caras pero ahí tenías a Busser ya no a que dentro de la zona sabían finalizar y Noah también ha demostrado en su carrera ser cuando estaba bien en el bus que sabía generar para los demás desde el poste que solo los Knicks no lo tiene ahora claro y luego en los Knicks es que el banquillo que te entra Cameron Payne McBride McBride que ha sido la nota positiva pero vamos que se ha metido cada chufla yo voy a decir aquí yo metía al rookie quitaba a Cameron Payne de la rotación y metía a Kolek no entiendo por qué no jugaba este chico y no lo ha hecho mal no me ha disgustado para comer para comer pero yo Kolek lo que he visto en Precision y Summer League a mí me parece un base muy solvente y que creo que lo podía hacer mejor que Cameron Payne que ya sabemos lo que es y que creo que para la generación de los Knicks viene mejor un Kolek para mí pero bueno no sé si me estoy dejando algo de los Knicks mal a mí bueno sí lo de Taos lo que hemos comentado pero si esperaba que se buscasen más Branson y Taos se han buscado muy poco y me esperaba aún más pick and pop y no he visto apenas pick and pop ya supongo que bueno eso vendrá con los tres partidos y también es verdad que al final mentalmente jugar contra un rival que te está hundiendo a triples que te está grabando todo es que al final aguantas un cuarto es que ya cuando veías que incluso con buenos porcentajes y que los 3D se te llevan 15-20 arriba es que eso es una losa enorme macho es una losa enorme al final no juegas igual veremos a ver ya un calendario más normal y más tan en el este que siempre vas a tener partidos facilillos por ahí para coger rodajes seguir probando cosas pero es verdad que es preocupante porque me refiero porque ya se sabía o sea me refiero no es que se haya visto hoy lo de la falta de generación es algo que ya se sabía y más que segundo generador era Julius Randle y coge la taz que tiene otras virtudes pero generar previamente lo único que genera es enfado voy a hacer la última pregunta para cerrar de estos dos partidos de estos cuatro equipos que es sobre relación y que no que nos creemos y que no nos creemos vamos a dejarlo ahí a ver nos creemos que Celtics es el favoritísimo al anillo porque no me hacía falta no hacía falta este partido para saberlo o sea quitando las quitando las lesiones nos creemos que Lakers puede tener un plan de juego pero también nos creemos que el banquillo de Lakers hay que tener cuidado con él porque a veces hará falta algo más y recordemos que le contiene 250 años Daniela Russell es el jugador más inconsistente a la historia y Davis se lesiona con mirarlo o sea el año pasado Davis jugó 76 cuidado y nos quedamos con que Minnesota y Nueva York acaban de hacer un trade que supone muchos cambios en su playbook que el trade no fue el 15 de agosto que el trade ha sido hace dos semanas y que todavía faltan cosas y que justo han jugado contra dos auténticos equipazos contra los que no es una buena vara de medir para probar que sea solo un partido oficial y que sea contra un equipo que es el mejor del mundo y otros jugando contra Anthony Davis en Godmode pero yo a lo que estoy de acuerdo pero ya lo que iba es lo de los Celtics es lo más creíble obviamente pero el tema del porcentaje que tuvieron en el triple bueno al final se ha arreglado con esos 11 fallados que eso también hay que decirlo pero de los otros 3 que es más probable perder a los Lakers en una muy buena temporada que da esa sensación o sea que el juego que hemos visto de Lakers se mantenga y respecto a los negativos en cuanto a Knicks y Timberwolves que es lo que va más a qué equipo le va a costar más salir de esa mal de los Knicks del tema de que falta generación y de los Timberwolves de encajar a un jugador como Rambler vale el tema de Lakers está muy mal hecha la pregunta ya lo siento pero bueno creo que se entiende para mí el tema de para mí el tema de Lakers o sea para mí una muy buena temporada de Lakers es que estén peleando por el acceso directo a playoff o sea el top 4 por ejemplo lo veo de momento inviable John Ball lo ha puesto top 3 vale pues John Ball no es noticia a ver que puede pasar pero es verdad que lo veo veo difícil que eso se mantenga también porque al final sigue siendo un equipo con carencias y el tema de las cosas que veo más fácil que ocurra entre lo de Knicks y lo de Wolves yo me la voy a jugar por Wolves veo más factible que ocurra no sé por qué porque al final Wolves sí que tiene personal para hacer para construir ataque el problema de Knicks es que no hay personal porque Wolves se soluciona pues volviendo a dar el balón a Conley haciendo que Randall deje de ser un desgraciado que es complicado jugando algún partido con Rob Dillingham pero hay personal otra cosa es que no puede ser más sencillo para así decirlo para que se entienda entre comillas personal existe es que en Knicks no existe el personal para generar juego así de repente salvo que los que tengan empiecen a hacerlo pero es que son jugadores que no son conocidos por eso precisamente entonces por eso lo veo un poco más complicadillo sí pues con este titular que nos deja Juris que lo quiero cerrar con esto Bronny destrozando el proyecto de Wolves titular típico de marca lo vamos a dejar por aquí me lo creería es que había que cerrar con este titular y bueno se despiden vuestros hombres ya sabéis lo primero lo que he dicho al principio pero que nos podéis seguir en Twitter, Instagram TikTok, Twitch todo todo y sobre todo ayudarnos con y por la calle si nos ven también nos pueden seguir eso es eso es nosotros no rechazamos nada así que muchísimas muchísimas gracias a todos se despiden vuestros hombres Edu Pérez y Sergio Ochoa chao 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 chao